De los Oscars y Maestros de Maestros, estuvo... Cargada de sorpresa, cargada de sorpresa, cargada de sorpresa. Desde que yo tengo memoria, yo nunca he visto un cagazo como al nivel de lo que ocurrió ayer en la noche. ¿Qué es lo que pasó? Para entregar finalmente lo que todo el mundo está esperando, el último, el más importante premio de toda la noche, está Warren Beatty junto a Faith Dunaway, que antes ellos habían hecho pareja, la película Bonnie and Clyde, y ellos agarran, o más bien dicho, les pasan un sobre equivocado, que era el de Mejor Actriz. El premio que se había dado hace ya un rato. Entonces, él obviamente empieza a buscar un título de una película, porque primero lee Emma Stone, que ganó, pero ve que hay un título de una película, que es La La Land, por lo cual Emma Stone ganó como Mejor Actriz, ¿cierto?, protagonista de ese film, y se quedan mirando y dicen, bueno, lo leo nomás, ¿qué hacemos? La La Land se demora, porque se da cuenta de un horror, pero no lo está tan seguro. Incluso lo dice ella, no él. Y se lo muestra a su compañera Faith Dunaway, ¿cierto?, la tremenda actriz. Y entonces dan como ganador a La La Land, ¿cierto?, que ya había ganado otros septámenes, que era la favorita, y sube todo el equipo a celebrar que ya había ganado Mejor Director, que ya había ganado Mejor Actriz. Bueno, y de repente, en mitad de la nada, le empiezan a decir, oye, no es así, ustedes no ganaron, ganó otra película, ganó Bulle. Estamos viendo algunas de las imágenes que conmemoraron aquel acto fallido, pero gigantesco. Oye, las bolas estaban... Y finalmente, el hombre que está ahí, el productor de La La Land, cinta que fue erróneamente dada, como la ganadora dice, no es una broma. Lo siento, pero esto no es una broma. La película que ganó es Moonlight, no La La Land. El mismo... O sea, aunque... Eso te demuestra el descontrol, porque Jimmy Kimmel desapareció, el animador del evento, y iba a estar primero dando la cara. Sí, pero se empezó a contestar para el lado, no hablaba. Warren Beatty también se vía para el otro lado. Nadie se quería acercar. No hubo una situación engorrosa en la final de la entrega de los premios. A ver, anécdota en el Oscar está repleto, pero un cagazo con lo más esperado de la noche. ¿Cuál de todas las películas que están en el certamen es la mejor de todas? Y finalmente suben a recibir el premio. Ya, pero espérate un poco. ¿Alcanza a agradecer? Después de post-evento, le hacen algunas cuñas de Emma Stone. Ya, no sé qué. Y ella dice que esto igual lo encuentra muy raro. Que aplaude a Moonlight, que encuentra que es una de las mejores películas de los tiempos. Ella es muy humilde, qué sé yo, y muy buena onda. Sin embargo, ella dice, pero yo realmente no sé qué pasó. Porque en mi categoría, donde dice Emma Stone, la mejor actriz por La La Land, ella se queda con ese sobre. No entiende, claro. Entonces, no entiende por qué ese sobre se repite sobre el escenario con los animadores. Bueno, buena pregunta. Lo que pasa es que tiene una explicación. De hecho, hay una conspiración que está dando vuelta que habla de que siempre había una disputa, así pero a regañadiente, entre la Academia del Oscar y Leonardo DiCaprio. Pero el que le entregó a Emma Stone, obviamente el que lee el sobre, es Leonardo DiCaprio. Le dice, la mejor actriz de este año, Emma Stone. Ok. Y ella le pide, oye, me quiero quedar con estos recuerdos. Además del Oscar, el sobre y todo lo demás. Fue, fue. Pero, en la foto, tú te das cuenta de que Leonardo DiCaprio se queda con el sobre. Entonces, empezó a circular la idea de que él metió el sobre, cosa que al final uno lo lee y luego, no, pero no es así. No crees. Por cada premio que se entrega, en donde ya cuando se inicia el certamen, ya están determinados los ganadores, hay dos sobres. Uno que se entrega y otro de respaldo, en caso de que uno se pierda, se le echa a perder. Entonces, esto no justifica el cagazo. O sea, claramente mezclaron un sobre que no correspondía, que tenía un premio de una categoría ya entregada, con el más importante, donde solamente debe haber un sobre, que es el que debían haber estado guardando durante toda la noche, y pasan uno que ya se había entregado, que es el de mejor actriz. Y obviamente Goran Vitte trató de atinar, pero él decía, a ver, ¿cómo puede ser un error? Y de repente lee la lalán y le calza, dice, claro, una cinta que tiene la mayor cantidad de nominaciones, ya ha ganado dos premios, ya ha ganado el Globo de Oro. No, Goran Vitte no tiene la culpa de nada. Eso se dice, bueno, será eso, ¿no? La La Land. Y se saben a celebrar, y después ellos dicen, ¿saben qué? Esto no es una broma, y lo dicen la misma gente de La La Land, ¿cierto? Y dicen, no, ganó esta otra. Ahora la... No, pero en mayúsculas. Hay una empresa que audita todo esto, que es Price Waterhouse, que es la encargada de entregar los sobres. De hecho, son famosos porque cada año llega ella y él, que son los presidentes de la empresa, con unos maletines de cuero café donde vienen los sobres. Ellos hoy día hicieron una declaración y ellos se absorben toda la culpa. Es culpa de ellos, el error de ayer, y van a investigar. Pero en el Oscar, mientras había un ganador de una categoría, se ve inmediatamente como una gráfica, uno sobre abierto con el nombre de la película. Y cuando salió La La Land, se subió esa foto a Twitter también. Entonces, hay mucho desconcierto de cómo ocurrió este malentendido que hubo en los peores Oscars de los últimos diez años. Sí, es raro, porque, a ver, que uno piensa que dentro de todas las personas que están coreografiando cada detalle de esta ceremonia, debe haber un weón que solamente lo único que va a estar haciendo es que los sobres estén en el horno. Ya, ese weón hoy día la va a dar en la raja de escena súper astronómica. De todas maneras. Ahora, Jimmy Kimmel, que es este tremendo humorista, que fue el hombre, el maestro de ceremonia del certamen, en algún momento, fíjate que esto se veía venir, ¿ah? El hombre de repente para entre las tallas que hay, entre una entrega de premio y otro, dice, oye, a mí lo que me extraña es que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no se haya manifestado, no sé, que le haya gustado tal película y todo. Siendo que, desde la Casa Blanca, ya habían informado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buena onda, me dejó pasar, ahora sí, bueno, voy con todo con el cheto. Finalmente, él dice no, él no va a estar viéndolo, Oscar, así para que no le pregunten. Pero, en medio de la ceremonia, en vivo, agarra su celular y le manda un Twitter a Donald Trump. Claro, mira, ¿qué es lo que le pone en el Twitter? Lo siguiente, le dice, hey, real Donald Trump, ¿estás despierto? Claro, pero era como a las dos de la mañana y él dice, oye, eso es como a las dos y media, este punto todavía no ha escrito nada, que comenta cualquier cosa. Pero, maestro, perdone que lo, porque además aquí hay un doble chiste, porque acá era muy tarde, allá era muy temprano. Ah, es verdad. Allá eran las ocho de la tarde. Es verdad. O sea, hay un doble chiste ahí, como estáis despiertos, a las ocho estáis trabajando, weón. Ajá, me viene de todas las razones, amigo mío. Hay un doble sentido ahí. También siento que lo usaron, se habló mucho que alguien podía ver harta política en la entrega de premios, que podían tenerse muchos actores ganadores contra el presidente de Estados Unidos, y sin embargo, siento que esto ayudó como a bajar los ánimos después de lo que pasó con la mejor cinta internacional. Por cierto. Y siento que... Y lo que hizo Gael García Bernal, obviamente, donde hizo un discurso. Como que se limpió un poco, como que bajó el nivel político. Pero ojo, fíjate que los truidos no quedaron acá. Obviamente el presidente no se arrestó, que no me hubiera extrañado que no hubiera respondido, pero no quedó nada. Y luego le ponen lo siguiente. Real Donald Trump. Meryl, say hi. O sea, por Meryl Streep te manda saludos. Que obviamente estuvo un tremendo encontrón cuando él le dice, no, a una actriz sobrevalorada. Cuando Meryl Streep fue uno de los tantos actores y actrices que apoyaban, obviamente, a Hillary Clinton. O al menos decían, ¿saben qué? Si van a votar, hagan lo que quieran, pero no voten por Donald Trump. Entonces se engarró. Sin embargo, la respuesta de Donald Trump no llegó jamás. La Casa Blanca dijo que él no iba a ver los Oscars y ya parece que le está haciendo caso a su consejero y lo está respondiendo y no se está metiendo en cualquier teta a esta altura. Tomá. Los Oscars más accidentados de la historia. No, te basaste, no, terrible. Ok, un aplauso para el maestro.